Bueno llegamos ok, Separense es individual y tiene niveles. ¿Qué es eso? Wow, no sabía que se podía cambiar de personaje. Veremos que tiene este. ¿Qué pasa si juego de Adlocked? Chicos, estuvo bueno juegeno. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si juego de Adandra? La voy a jugar niveles chetados. Wow, no puede ser, me lo pasé. Creo que no usaré los demás niveles, porque soy insano. Voy a jugar niveles difíciles sin los niveles que jugué.